Con este extra base de Johnny Tregui, los indígenas de Matagalpa acertaron su último flechazo ante los Dantos este domingo en el Estadio Jackie Robinson. La tropa norteña superó 19 a los del ejército en un encuentro que se tuvo que definir en 10 innings. Bueno, yo llegué a hacer nada más que golpear la bola y pues gracias a Dios, en los turnos anteriores yo estaba yéndome los primeros picheos y pues no estaba bien. Me estaba montando rápido en dos y en eso pues llegué a aguantar uno y él la dejó ahí, quererme marcar y fue el error de él. El relevista Francisco Valdivia se acreditó el triunfo al lanzar dos entradas, permitir un imparable y una carrera limpia. Pues sí, la verdad es que en el noveno traté de salvarlo, pero no, hacía el béisbol y cerrando ya, ahí me estaba complicando un poco, pero mi pitching coach me ayudó un poquito en la seña del viraje y bueno, el viraje ahí está y lo atrapé. El lanzador derrotado fue Eduardo Cáceres. Por los capitalinos conectó cuadrangular Henry Burton, sin embargo de nada le sirvió, puesto que perdieron la serie 1-3. La debilidad de nosotros son los menores y yo creo que si nosotros, parte de ellos no ponen de su parte, yo creo que vamos a tener siempre ese problema, pero nada, para esto es, este campeonato es de ellos y ellos tienen que ir madurando mientras vayan pasando los juegos. Otra serie que estuvo atractiva fue la de la Costa Caribe e Indios del Bóer. Los costeños con la victoria del domingo 9-5 se llevaron la serie 3-1. Cabe destacar que Boaco, Chontales, Estelí y Riva ganaron su serie 3-1 a Granada, Carazo, Salaya Central y Nueva Segovia respectivamente. León, Río, San Juan, San Fernando, Madrid, Chinandega y Ginoteca dividieron sus series 2-2.